Yo coso desde hace mucho tiempo, pero me gustaba la idea de aprender un poco más de lo que yo ya sabía. Y bueno, me encontré con Silvia, me encantó el taller y así me fui metiendo, involucrando y bueno, es lo que llegué hasta última instancia y espero el año que viene poder seguir. Está contenta. Me encanta, sí, me encanta. Me encanta todo lo que sea costura y más si es diseño y ese tipo de cosas, me encanta. Y siempre está bueno generar un espacio para seguir aprendiendo, porque usted dice que hacía muchos años que se dedicaba a la costura, pero igual se sumó. Sí, sí, porque me gusta y siempre es bueno aprender algo más de lo que uno sabe. Y siempre somos más, digamos, las personas, intercambios de opiniones y cosas así, me encantan. Así que sumar experiencias a lo que yo ya sabía, me encantaba. Y por ahí se puede generar o bien consolidar un ingreso mensual, una ayudita. Sí, 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 totalmente, me encanta y trabajo de eso, así que es lo que amo hacer, coser, así que a veces me paso horas cosiendo y en este tiempo nos involucramos con las chicas, grupos que se hacían en el mismo taller y me las llevaba a casa y cosíamos y tomábamos mate y así, y tratar de pasarla bien. ¡Gracias!